hola hola bienvenidos y ya este es el tercer vídeo que hago junto a microsoft aquí vamos a hablar un poquito de lo que viví con mi madre de la experiencia cómo le fue con sus clases personalizadas lo que yo aprendí que no sabía vamos a enfocarnos en eso también y por supuesto vamos a leer los mensajitos que ustedes me dejaron en la página de youtube y también en las redes sociales así que vamos a comenzar con esto que es valentina style ok estoy conectando acá y me encanta que tiene como que ese panel de notificaciones donde puedes chequear tus networks y si estás conectado al wifi o no también tiene igual que los teléfonos el airplane mode eso lo que aprendí me pareció súper útil porque puedes trabajar cuando estés viajando y cuando estés arriba en el avión puedes poner ese airplane mode y puedes seguir utilizando sin obstaculizar las señales del avión o sea que no se va a caer el avión porque tú estás trabajando en tu compu y una de las cosas que más me gustó fue algo que trae el edge el edge es el explorador del internet de microsoft y le han agregado unos fichos nuevos muy muy cool yo quedé fascinada déjenme ir a a un periódico voy a agarrar un artículo cualquiera y vamos a ver les voy a enseñar cómo hago y cómo cómo funciona este nuevo feature que trae el edge ok vamos a buscar algo interesante por aquí noticias vamos a buscar el noticiero el nuevo herald que es en español por una mala noticia voy a conseguir algo positivo ok vamos a ver este que hacer en miami te tenemos planeado un fin de semana lleno de arte a quien le gusta el arte ok entonces cómo funciona este feature ok se llama make a web note y tiene como un lapicito en como una hojita de papel entonces tú lo agarras y acá escoges qué tipo de si quieres subrayar o si quieres como un marcador o un como un lápiz o una pluma si quieres cortar si puedes quieres ponerle como un comentario me encanta eso eso ha sido mi feature favorito que yo voy a agarrar como un lápiz una pluma para circular y como esto lo voy a hacer con la mano ojo y voy a subrayar también meditaciones digitales sobre la cultura material de nuestro tiempo colección única de objetos de las antiguas culturas andinas y muestras simultáneas de dos artistas cubanos muy interesante esto está súper cool eso me encanta también puedes borrar si de repente no querías eso no era en realidad lo que querías subrayar lo borras nada más lo tocas encima y lo borras esto me encanta y puedes poner también como un comentario nota con esto y ahí se queda en el primer vídeo yo estaba confundida y había dicho que el virtual desktop era el remote access que era que podías accesar de cualquier lado lo que tuviese en tu computadora y no es así el virtual desktop lo que es es que puedes tener como varios desktops entonces puedes crear que si tu desktop con tus cosas personales tu desktop con tus cosas del trabajo y puedes tener otro o organizar o organizarlos como tú quieras pero de repente si estás si esta es la computadora que usas para el trabajo también y estás metido en facebook tienes tu otro de esta país cuando pasa tu jefe te cambia de desktop para que no te vea metido en facebook o simplemente por organizarte mejor y tenerlo personal en un lado y lo de trabajo en el otro una súper buena opción me gustó bastante eso algo que me gustó también mucho es como que visualmente cómo se ve que es muy colorido es muy amigable o sea tú puedes cambiarlo moverlo tocarlo puedes poner lo que tú quieras en las aplicaciones o lo que más uses acá en cuando le das el primer clic a start para buscar en tu en tu computadora y me pareció súper chévere algo que también me parece súper importante y hablé un poquito de eso en el primer vídeo es que tienes la cámara donde puedes hacer vídeos y llamadas de vídeos con tus familiares en otros países totalmente gratis con skype el one drive también es bien interesante que es como la nube pues de windows es donde puedes guardar todo es donde va a quedar todo y es lo que a veces es difícil explicarle a nuestros familiares porque no saben como que en la nube guardo todo y bueno si es un poco extraño de explicar pero es básicamente un lugar donde puedes guardar tus fotos donde puedes guardar tus vídeos tus documentos todo lo que tú quieras y puedes accesarlo de la computadora de tu celular de tu tableta de donde quieras así que eso es algo súper súper chévere que también tiene este windows 10 y esta computadora esta computadora me encanta que es touch me gusta mucho el tamaño del monitor es bien como para trabajar lo que habíamos hablado de que tiene seguridad que tiene un antivirus y todo eso es súper chévere porque de verdad te está haciendo como que scans a menudo y va limpiando si detecta algo extraño te lo limpia y eso es súper chévere y súper bueno sobre todo para nuestros familiares que de repente no tienen ni idea de cómo hacer eso ya esto lo haces por ti solito y no tienes que preocuparte por eso con cortana puedes hacer searches de todo lo que tienes en la computadora y eso es súper chévere ella te puede recordar si tienes que hacer algo si tienes que estar en algún lugar así que de verdad súper chévere porque tienes como un asistente personal aquí adentro de tu compu y eso es algo que siempre ayuda sobre todo uno que está tan ocupado hoy en día y a veces se nos pasan las cosas verdad y bueno yo creo que vamos a pasar a leer un poquito de esas anécdotas simpáticas que tienen ustedes o que tuvieron ustedes con familiares porque de verdad que me estaba muriendo de la risa con lo que estaban con lo que me escribieron déjeme irme a el canal de youtube me voy por el edge y es youtube punto com slash valen 0609 si todavía no te has suscrito que esperas suscríbete ya para que no te pierdas los videitos que vienen próximamente les voy a traer muchísimas sorpresas esa es mi cancioncita ok vámonos me voy a ir a el videito enseñando tecnología que fue el primero de toda esta serie ok vamos a leer del primero que fue de de jennifer trujillo jennifer escribió mi anécdota es con mi papá que siempre me está preguntando por ejemplo cómo es que guardo esto o cómo copio esto y por más que se lo diga siempre vuelve y pregunta y me dice que ay pero tú no sabes y en realidad no es que yo manejo mucho la tecnología y a veces recurro a mi hermana que tiene más idea que yo jajaja saludos y bueno esto es súper chévere es que si los papás siempre como que nos preguntan a veces mi mamá me llama por teléfono valen cómo hago esto y yo mami pero explícame y a veces ni siquiera me sabe explicar qué es lo que quiere hacer entonces siempre es complicado y y a veces de verdad se nos hace muy difícil por eso esto que ofrece windows que ofrece microsoft estas clases personalizadas me parecen geniales porque ahí les responden todas las preguntas tenían que ver a mi mamá haciendo preguntas y yo le dije mami pregunta lo que tú quieras pregunta todo no importa que no te dependa que no 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 te sientas así y de que hay que bruta soy no pregunta todo y ella de verdad le preguntó todo a este chico que nos ayudó muchísimo también hay unos workshops que si chequean la página de microsoft en la tienda más cercana a ustedes hay workshops de todo hay workshops hasta de videojuegos donde te enseñan a jugar cierto videojuego hay workshops de windows 10 hay workshops de diferentes cosas que puedan estar interesados ustedes así que siempre busquen porque siempre hay información siempre hay cosas en español así que es importante que siempre estén bien pendientes de eso bueno vamos a seguir jose arias me escribió acá pero yo creo que él me escribió en el otro video la anécdota bueno jose arias me puso muy linda buen video siempre le preguntan cómo pasar un correo o cómo pagar las cuentas online y eso de verdad a mí me ha costado enseñarle a mi mami porque ella a veces le quiere dar dos y tres veces al botón de como que de procesar y yo no no mami no que vas a pagar eso tres veces no una sola vez y espérate paciencia y a veces pasar el correo ya mi mamá tiene más dominado eso de pasar el correo porque tiene una cuenta en gmail y ya como que se le ha hecho fácil ya como que le agarró el swing a su correo electrónico alejandro chávez un besito dice que soy la primera youtuber que le contesta y que es muy atenta y gracias alejandro un besito hasta méxico ok vamos a vernos el otro video si no han visto estos videos son tres el primero fue enseñar tecnología microsoft lo hace más fácil el segundo era mami versus tecnología o tecnología versus mi mami que es donde ven la clase personalizada que tuvo mi mami me escribió ok no va a duna para cuando es el próximo video y bueno ya este es este no va a duna besos que siempre me estás colocando saluditos y todo y jennifer trujillo otra vez ay que bueno esas clases citas ya tu mami va a poder entender mejor con la computer saludos valen un saludito para ti también jennifer tan lindos de verdad que me encanta que me escriban y siempre los voy a contestar de repente no el mismo día pero siempre trato de contestar todo lo que me escriben y siempre estoy súper pendiente de todo vámonos ahora con los saluditos de instagram esteban cordero me puso yo intenté enseñarle a mi mami utilizar la nube aún no comprende como una nube guarda tanto este que cómico el esteban cordero g en instagram en instagram me pueden seguir en valen patruno claudiarivera 04 en instagram me encanta tu buena energía en los vídeos gracias por postear ay claudia muchísimas gracias a ti jose arias ah me escriben por acá también jose este es tu video aquí te respondí y aquí leímos esa anécdota tan simpática que tuviste espero haya contestado todas sus preguntas espero la les haya ayudado para de verdad aprovechar todos los beneficios de la tecnología de la tecnología de hoy en día y recuerden que esos familiares que no son tan buenos con la tecnología los pueden enviar a la tienda microsoft en clases personalizadas o estos workshops especiales en gratis en español busquen si quieren pregúntenme yo los ayudo para conseguir esos lugares donde las dan y de verdad espero que hayan disfrutado de verdad que yo quedé fascinada con esta campaña de microsoft porque me parece que si es algo que nos va a ayudar muchísimo a la comunidad latina hashtag to great things cualquier duda que tengan recuerden hacerlo con ese hashtag y seguiremos con más más adelante de repente voy a seguir haciendo videitos de tecnología porque yo soy fan total de la tecnología no es que soy la gurú de la tecnología pero de verdad me gusta muchísimo y sé que a ustedes les gustó así que escríbame qué les gustaría saber qué les gustaría que yo explore de que hago videito para mi próximo valentina style eso es todo por ahora nos vemos en un próximo video recuerden suscribirse recuerden compartir recuerden darle like que se me pone muy feliz y nos vemos en la próxima chao chao buen día